Quiero agradecerle al CONACYT la disposición que han tenido de colaborar con el gobierno de Quintana Roo para que podamos establecer esta red de planetarios. Hoy en día Quintana Roo va a ser un estado modelo para otros estados de la república en esta red de planetarios. Hay otros estados de la república que ya se han acercado con nosotros para preguntarnos cómo ha sido la metodología y cómo hemos integrado el fondo mixto para poder participar. Definimos que la intención es tener al final, cuando esté bien distribuida esta red, por lo menos un planetario en cada uno de los municipios y arrancamos en Chetumal con el planetario Yocolcato. Y hoy en día ya con este arranque y este inicio de obra es una realidad y es una muestra más del trabajo conjunto que tenemos entre el gobierno de Quintana Roo, entre el gobierno federal, desde luego con el CONACYT, con el tema de los fondos mixtos y desde luego con este programa que pudimos centrar y también con el Ayuntamiento de Benito Juárez con la donación de este previo. Tendrá una superficie en lo que será el centro del planetario y el observatorio, que será un edificio anexo, alrededor de 1.600 metros de construcción, una inversión de 39.4 millones de pesos.